Hola a todos, la patita, ahorita te voy a enseñar, no te voy a enseñar mi sueño, te voy a enseñar mi dibujo de que paso con la niña acolice. Hace unos días la niña acolice, eso es, la niña acolice primero nació, entonces tu papá y tu mamá le dijo, niña acolice, entonces tu papá no quiere a tu esposa. Y entonces, entonces ella, ella, tu papá te fue, entonces, entonces te amoló otra chica, la abuela te casaron y mi mamá y la mamá, la niña acolice, lloró, entonces, dijo, la niña acolice, no pasa nada, el hijo, no pasa nada mamá, entonces el hijo, la mamá, le, 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 le dice, y dice, ok, entonces, te dilató y entonces, entonces ella teció, 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 entonces un amigo de la escuela, entonces, amigo, tomalo, entonces ella, ya, 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 ya casi le ponen agua, entonces arriba, allá en la, en la jueza, entonces, ella, ella acolió a tu escuela porque ya es la tarde, entonces, y ahí, pum, le cayó, y todos tus amigos de la escuela, mmm, estaba liéndose, ella, ella, ya, ya hace muchas semanas, ella estaba naña, total, entonces, entonces, este amigo, y entonces le dijo a tu mamá, él, ya me quedó a la escuela, entonces ella, ya le vio a otra escuela y ahí estaba buena, y un plano está bueno, Entonces yo Entonces La niña La niña colise También lo dejó Ahora primero ella Ella te fue entonces contó una escuela Nada más Entonces te fue ahí Había muchos amigos buenos Entonces lo saludó Y dijo una amiga Si tienes tu amiga Le dice sí Entonces te fueron a comer caquitos Entonces ahí vio Había tu papá La niña colise Había tu papá Y dijo mi papá Entonces le dice La niña Le dice ¿Por qué está aquí? Ya no hay otra muchacha Entonces Entonces Ya aquí Entonces te fue Y le dijo La tu amiga ¿Qué te pasa? Y le dice ella Nada Entonces te fue A la casa Le dijo ¿Qué? Hace una pijamada Y dice No, ¿qué? Entonces Hice una pijamada Te murmieron Así Y ya pedimos La isola De la niña A colise Esto fue De la niña A colise Y Y activen La pacanita Por citaciones Y dale like Y ya Pa' ver Mi mami La rapatita Y adiós Chao 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 Chao